Ya tenemos nuevos rumores sobre lo que sería la nueva cámara para fotógrafos entusiastas, la Canon 850D. Sí, parece que Canon aún no quiere dejar morir a sus reflex y prepara un nuevo modelo para esta serie, que tantas alegrías ha dado a la marca nipona. Primero vamos a revisar sus características y como siempre voy a dar mi opinión. La nueva 850D contará con un sensor de 24 megapíxeles, el procesador Digic 8, 45 puntos de enfoque AF y 7 FPS. También aparte de esto contará con grabación 4K a 30p. Esto supondría una mejora en cuanto a su antecesora, la 750D, sobre todo en el tema del vídeo que pasará de Full HD al 4K como hemos comentado y el enfoque. Esta última pasando de los 15 puntos a los 45, lo que supone una mejora sustancial. Bueno, en mi opinión esta cámara no es sino una actualización de la 800D con 4K y una pequeña mejora en un fotograma por segundo, aunque seguramente sea la opción más interesante ya que su precio sería el mismo o parecido al que tiene la 800D. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, si es así dale un like, suscríbete al canal para tener más vídeos como estos y nos vemos como siempre la semana que viene. ¡Chao!